El juego que está bien cerrado. No, está abrida. Está cerrado. Ve, ve, ve. Con balada espectral grande. A la verga, yo la veo cerrada. Sí, güey. Está abrida. Está bugueadote, güey. Está abrido el tos tú, güey. Sí, sí. Abiertos ustedes, dicen acá la verga. Ya les voy a dejar el gato aquí. No, yo me salí, yo me salí. Ah, ok. Dice si se puede, dice si se puede. Qué pedo, güey. Cómo es que ese güey entró como si nada en otros acá. Está abierto, güey. Está abierto. Tienes que confiar, bonita. ¿Lo crees, mi amor? Sí, te falta confianza. A ver. Confiaste de más, confiaste de más. ¿No? No. Yo la veo cerrada, güey. No. Ahí está abierto otra vez. No detengo el canal, por favor. Rafa, obleos, pegras. Los 39 necesites, hermano. Bienvenido. Ah. Dice si uno entras de sierra es una trampa. Ah. Es una trampa. Es una trampa. Eso. Eso tendría sentido, güey. Ah, sí. A ver. Entramos todos al mismo tiempo, ¿no? No, yo la veo cerrada, güey. No sé. Ah, no. Yo ya la había visto. Ya la veo abierta, güey. Enormes. Por favor. Por favor. Ay, la verga. Es que aparecía aquí, güey. Métanse ahí y saquen el mejor ítem que hay en el putojuego, ¿no? Resulta que está ahí nada más. Mira, ahí está, papi. Ay, ay, ay. No. Con palabras espectrales grandes. ¿Qué hacen, güey? Agárrala, güey. Ah, lo sé. Ni bien. Agárrala, güey. 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 Pero ¿por qué no le agarras? Agárrala, güey. No quiero, güey. No quiero, güey. No quiero. Ese ahí no me gusta. No, no. Mañana, mañana. Mañana lo agarro. Agárrala, güey. Acuérdate que acá hay otra puerta arriba, güey. Oye, chequen si no es la misma pendejada, güey. Allá. Acá, acá, acá. Acá, acá. Qué bonito cielo, Hata, que me recuerda a tus ojitos. Está cerrado. Está cerrado. ¡Alga! ¡Mira por qué seis! ¿Cuál está cerrado? Acá donde… Aquí vienen los vergasos. Vénganse, vénganse, culeros. Mi espalda. ¿El brazo o qué? No, no, no. Acá, 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 acá. Mi espalda es una mamada, güey. Oye. ¿Haganaste la pierna? ¿Por qué no puedes? ¿Qué? Ya, güey. Ah, perfecto. A ver quién es ese. Se ocupa el ladrador, el ladrador. Uy. Mira, aquí hay una piedra de fuerza a siete, güey. Pero es una piedra. Una piedra a siete. Uy, vengas, güey. De hecho… ¡A la verga! Te recomiendo pasar corriendo. No peleen, no peleen. No peleen. Ok. Cuidado. Ahora, ahora. Qué verga. Ah, son mis perros, güey. Sorry, güey. Ah. A la verga, yo dije… A la verga, güey. Del infierno, qué, güey. No, mamá. Se escucha bien diabólico. What the fuck? Ah, no, güey. Pich perros del infierno, güey. ¿Tampoco también son del del ring, güey? Sí, güey. ¿Y a qué le ladran? ¿Qué está pasando, güey? No, están huyando. Están huyando. Porque pasó una patrulla. La verga, güey. Mmm. Y se ponen una llana. ¿Tú en mi cuarto, la verdad? Dejame muteado. Esos, güey, están… Están pesados, eh, güey. Sí. Pues estás tú, mi amor. Digo, no se escuchaba tanto, güey. Te puedes desmutear, pero… Ah, va, va, va. Pero sí se escucha bien diabólico, güey. Ya diabólico, la verga. Grande, mi niño. Tanqueando, eh. ¡Ay, güey! La cara me quita, perra. Ya llegué, papi. Ya llegué, papi. Ya llegué, papi. A su pinche casa. Ay, papi. No, papi. El pinche que llegó y me metió un pergazo. Le va a caer así toda la vida. No, papi. Pero así es todo. Mira, a este también. Dale. Venga a su madre. Dale, te suero. Creo que este ítem es para hechizos, eh. Ah, luna de nos de la… Sí, güey. Venga, para nuestro mago. Enorme. Eso, mago. Tanqueándola. Armadura de espadachilla. Todo eso, el pinche mago. Todo, todo, güey. Sí, sí. Todo. Es la vida de los magos, güey. Ay, para abrir fuerza. Pura verga. Ay, ¿dónde? No, bonita. No era literal. Bueno, ¿y ahora? Este… Para Stell es… ¿Se acuerdan de donde vimos la desviación, güey? Con las hormigas. Ajá, del lado derecho, ¿no? Ajá, todo derecho, es irnos. Ajá, te estás… No mames. Aquí hay un elevador. No mames. Aquí hay un elevador. Se ve una de las puertas de los amigos. Hay un elevador. ¿Qué puerta? En la puerta lateral. Ah, ok, 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 ok. Así como enteraron de los ásqueros. Así como enteraron de los ásqueros. Ah, mira. Tampoco, sí. Ah, mira. Píralo a mi trivilín. Ah, profe. Verga, güey. Bienvenidos, chavales. Los esperaba. Ustedes son los… ¿Estedes le gustan? ¡Punto, el último! ¡Legendarios guerreros! Yo les pucho, eh, yo les pucho. ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ah, me he��ado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Dice todo, todo! Me ha bien traumado a la verga. ¡Viene gritando de level to! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! Uy, papi. Hola, bonita. se lo dan a ver un bravo por aquí como el brillo las matanas de tu ser los pinches hormigotas no bueno que nos penan la verdad la ropa a su madre la ropa a su madre pégales con tu bastón quéntese vieja puta vieja puta lo maté a su madre es que estoy envergazacinista o la de la guerra de león que nos ponen amaditos no te pongas eléctrico mi amor miren aquí ah mira estamos nos volaron este es un elevador hacia la superficie no no creas papito a la verga a la verga a la verga toma amado toma amado toma amado a viendes al elevador wey no pues vale o me hay no sé dónde voy a parecer si es cierto no tenemos que agarrar una gracia ah mira aquí está la gracia abajo del elevador que agarras el David y yo a la verga hay una como que catedralcita wey me salvaron la vida creo que aquí es para el soldado combate a la verga acá está acá adelante hay un boss alca es un soldado gigante wey te acuerdas en el randomizer cuando lo empezamos que había un soldadote puta madre ajá es ese wey ah pues vamos a un tempecito no a la verga pues no peleas ay puta madre si aquí está el boss si 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 se lo busqueo si resetea wey a la verga 61k mira aquí hay una purecita blanca si wey hola team voy a subir de nivel también yo wey si yo también da la verga y le voy a subir fuerza me vale verga te pegan pa yo también subir mi nivel ayer a la verga a ver no sé carnal el va conocido tenemos que ir a subir el mimic gente y por pueblo no pero pero primero pero primero déjenme este pedí con ustedes primero ahí ven déjate que ven agarraron con Valaria 8 que estaba aquí arribita si si no yo no sé yo sí si no ahorita subimos pero estamos a la verga le haremos otro piquele si 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 no votó piquele profe no no hijo de la verga ahí está ahí está no eso es para acá güey si es porque ya voté yo ya voté yo ya voté ahí está aquí hay vos aquí hay vos aquí hay vos nos lo chingamos güey pero ve porque vaya por la con Valeria que está de este lado creo arriba ¿dónde? acá no les aparece una sí sí ¿qué onda Rafael? verga estamos pegados todos a tu historia para ver la historia del farro hermano ¿y la 8? arriba doctor Sandoval gracias por los 37 mesitos por el elevador a ver si si se armó si si pegó pero igual yo creo que después de este tiempo de perdido le deberían dar ascos o ganas de vomitar no sé algo dolores de cabeza se le hincha tantito unos partes del cuerpo se siente diferente ¿la con Valeria otra profe? esa madre se siente atrás de una piedra no no para la izquierda ¿qué? atrás de una piedra que no mames puta ¿qué pasó güey? y los dime que no los perdiste ¿quién los agarraste? cojale el el ataque el ataque por favor su perra ¿por qué te caíste güey? me pendejo por eso ¿qué es tan duro los agarraste no, no, no vamos con la con Valeria ¿te acuerdas güey? cuando cuando nos metimos en una mazmorra y te aventaste hacia la verga pensando que había pisito pues así me pasó cuando dijeron aquí a la izquierda luego luego vi la piedra el ataque se aventó aquí ajá a ver ¿dónde está la puta flor? acá 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 aquí 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 ahí yo te agarro a esta madre ya ya acá bueno no ¿para qué me arriesgo? vamos a la mesa ¿no? redonda vamos a la mesa redonda órale aló yo no quiero saber yo no quiero saber no puedo no me deja no me deja no me deja este no porque si estamos peleando nosotros ahorita nos va a quitar ya 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 podemos gracias a la mesa a la mesa a la mesa ahí en la mesa del rincón despido por favor oye ¿por qué no me deja? ¿por qué no puedo votar güey? porque eres mariachi güey a la verga güey no me aparece en la mesa aprieta la Y y X y luego A ya consta ah cabrón abre el mapa el stick derecho güey el stick derecho ¡a la verga! ¡no! ¡ah! te equivoqué ¿qué? 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 no va ¿por qué no? ¿por qué no? estaba estaba en el espacio justo para picarle y caerme a la verga güey ya ya jajajajaja ya jojajajaja jajajajajaja el karma por culero güey para andar de manchado güey vámonos lo del culero jajajaja jajajaja o mi honey jajajaja jajajaja jajaja boten 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 faltan dos ya no boten 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 los interesados era patito ya saben nada es a propósito aquí ya puedo mejorar mi ermita ahí en la meta de la vida a chingas y me falta no tengo con valera 5 wey chinga tu madre a las 5 ya lo había usado usted profe no tengo nivel a mí me muestra la 5 pero yo tenía 5 sin saber de las que igual no la agarré a lo mejor y tampoco la vez la única de la corta ropa tienen de las manos de los tres bueno de los para agarrar y lo que faltan son rundas tiene una piedra de forja 6 que hace falta no necesito muchas wey para mejorar el mimi muchas como 10.000 me pide para la siguiente mejora a ver según yo con eso se alcanza a ver oiga es que la amabilidad de que a la feria dice a ver ya tengo mi mímica al hacia el full alo wey no mames que pedo con la habilidad del mago eh a mi parte una con valaria mi hija hay una 5 alguien que me pareció otras 10.000 wey ya va así esta madre wey tengo que ir a farmero una con valaria 5 ya tengo la ceniza de la grima mimética más 10 no tienes hasta con valaria 5 a ver déjame regreso wey a ver shécale shécale ofrezcan en la esfera a la pinche vieja esta wey esta ya tiene las con valarias tú digas ofrece la esfera a la pinche siamés esta melliza lo que sea de cual ocupas y ya te las va a vender wey 5 en la 5 ah no no tengo de esa wey tengo de la 4 pero como el área espectral ay 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 ya me la lilla no te falta vender a huevo ya nada más me faltan tener manos wey no mames a huevo ya nada más me faltan a huevo ya nada más me faltan las 6 también ahí voy ah venga ahora si el mímico se ven mamadísimo el cabrón alguien tiene un brafiero de forja 8 no wey o no todavía no no todavía no no todavía no yo tengo yo tengo ¿tienes 8? échamela no sé por qué pero tengo sí aguantame a la verga wey yo estoy en la en caer y dice el noble entonces tú estás hackeando tú tú eres wey no pues ese es que se consigue mucho más adelante wey no 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 pa están equivocados no estás a ver échamela ahí te va ay yes ahí te 8 8 8 bueno mi seguido Sebastián Ramón va a ganar 7 medecitos ahí la tienes para ver ay ya fuimos ay ya fuimos ay yo hice ¿me acuerdas patrón? casas ves que vaya a vender a mi hija culera no olviden usar las patas a marías no mames no tengo 7 wey alguien me presta una runa wey lo que yo tengo la esperanza sebas a ver ¿de cuál te faltas tú? esto de gormo cebacho ah que vayamos con el pollo a una runita de runita y que ahí usemos la pata de dinerito de dinerito si alguien tiene una pero es que me preste para rebelear una no no es como dos mil dos mil dos mil hay terceras también a la vez la vez dejar dejar pero nada más dejar y selecciona la cantidad hay una mese del rincón ah pero ya lo perdí wey ah ya ahí está no eres una verga alguien ocupa una piedra de forja tengo dos tres cuatro cinco seis siete venga tu yo una siete wey está a full ven aquí ven aquí ah no ocupa ocho no no había ocupa ocho ah de ocho jamás des a mi niño ah chido se fue wey quien se fue bonita la bonita no está parada bueno sentada la verga esperame mucho dinero ok y así a pura mamada jata que no tendrá piedras de forja seis con valaria nueve alguien nadie nadie que tengo ocupa 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 una una este híjole si tengo una eh justo a ver cual ocupa es tu ahhh te la empresto profe te la empresto te la empresto te la empresto mira de forja seis ya la tienes a tope la esa la de la normal la ceniza si la normalita tengo una nada más wey no 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 ahhh si me la quieres no es necesario no ah si la ocupas exacto échala siempre mira esa te va a servir a futuro pero tú tú chitan venga eso ya viene el david ya viene la verga está el david acá tírala wey qué pasó bonita qué pasó bonita qué pasó bonita descanse en la pinche hoguera para tu mamá de esa wey sí wey pero primero mis cosas wey tú quítate la verga wey llégale échale échale dícen aquí que el nps legendario trae de esas eh jajajaja nooooo mames jajajaja 絵ale una pa'l'chermy divs ahh ieeehh se me acabaron bonita no se lo quiere hacer ajajajaja alguien tiene una huumbra piedra de forja de oye al nps legendaria ay ya se le puede A la RENG kan este no 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 ocupa que con las gracias dice pero puede haber otro y mañana te consigo cosas que un honor poder entrar bueno, ahí digo, sé que se pone en nuestro juego, dicen fíjate que necesito un prestamito acá para mejorar la armita a ver, se podrá ¿de cuánto? ¿de cuánto? a ver, a ver leve, leve, fíjate, con una que me dé una, dos no hay más a ver, ¿se podría invocar? a ver, que venga creo que me tengo que ah, ya sé, creo que tengo que sentarme acá a meditar ahí está, güey, estoy meditando todos mediten en la mesa a ver, estoy en la mesa se autoriza, se autoriza a ver no, si le hemos ido por el escarabajo, pinche a ver, ¿será? así que se pasa de ver con unas un millón de personas requiere su tiempo, ¿no? para que llegue ajá, sí, para que tiene que repetirlo tres veces hay una frase de invocación de ahí, ¿cuál es, güey? este ¿cuál sería la frase de invocación? espérate como pero pero ¡NPC! 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 ¡NPC legendario! ¡NPC legendario! ¡Invocamos esta noche para que te aparezca ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, díle, David si no tiene una piedrita ahí de esa de dragón ¡NPC! ¡NPC legendario! ¡Ah, no quieres nada, güey! ¡Es que no lo están pidiendo con mucha fe! ¡Ahí está! ¡Oh, mira! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Oh, por! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, grande, güey! 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 ¡Ey, espérese, espérese! ¡Ey, espérese, espérese! ¡A ver, Don Ramón! ¡Don Ramón! ¡Dile que dropea, papi! ¡Dile que dropea con Palmaquita, güey! ¡Algo así de chill! ¡El GATUAL! ¡Ándale! ¡Justamente, güey! ¡No me mames que gente de esta madre! ¡Secreto oscuro de Elden Ring, eh! ¡Secreto oscuro de Elden Ring! ¡Qué pasa, mi mierda, güey! ¡Oh, gran Don Ramón! ¡Dios, pendejo! ¡Matando al gigante 20, 20! ¡Oh, gran Ramón! ¡No tiene algo de... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Con esto! Fue por el eclipse, exactamente. Es especial, güey. ¡Jataque! ¿Quién es? Yo tengo de las nueve. ¡Yo no! Yo me falta de las nueve. ¡A la verga de esto, güey! La que te dije ahorita. Yo tengo de ocho, güey. ¡Pásame un ocho, güey! ¡Pásame un ocho, güey! ¡Pásame un ocho! ¡Una de seis, una de seis, Don Ramón! ¡Veerga, piedra de forja seis! ¡Pero, piedra de forja seis! ¡Ándale, ocupamos! Yo también necesito, yo también necesito. La piedra de forja de dragón. ¡Una normalita! ¡Una de esas! ¡Piedra, piedra de forja seis! ¡Ten, ten, ten! ¡Aquí tengo la de... Aquí dejo la del ocho para... Necesito como cuatro, güey. Aquí de qué? Ahí está aventando, ahí aventó. ¡Camón! ¡Don Ramón! ¡Del dragón, del dragón! ¡Del dragón! ¡Toma! Que el dragón dice que no. Que no trae. ¡Oh, puta, güey! Que la buscas tú. Bueno, ni pedo. Ni pedo. Oigan, a las gemelas no le hemos dado la esfera esa de la esfera. ¡A la verga! ¡Ah, se la pueden dar! ¡Se la pueden dar! Yo no tengo. ¿Alguien la tiene? ¡No, sí, no, 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 no! ¿Alguien tiene de uno, dos, tres, cuatro y así? ¿Alguien tiene una piedra de forja siete, güey? No, güey. Una nomás. A ver, a ver, a ver. A ver. Una nomás. Una nomás. Sí, Alka, yo tengo, yo tengo. A ver. Échame una. Toma, toma, toma. Ah, no, ya no. ¿Piedra de forja siete? No, pues ya es toda, güey. ¿A ver, espérame? ¿Alguien tiene de todas las piedritas? ¡Yo también lo tengo paura! ¡No, güey! Necesitamos darle la esfera a las viejitas. ¡Vete a la verga! Se la da sola, profe. Se la da sola. Ya la tiene incluida. Necesito otra piedra de forja siete, güey. Me confundí en el cálculo. Yo también quiero más. A ver, Alka, toma, toma, toma. A ver, échamela. Ahí está. Ahí está, güey. Santo cielo, güey. Forja siete. ¿Tiene del cinco, seis? Me dio una piedra. Ni me finge, güey. Por favor. Ah, la verga. Piedra de forja siete, seis, güey. No, ya me estoy mamando. Aquí te doy, aquí te doy, aquí te doy. ¿Tienes seis? Es que son tu putero este vato, güey. Vete a la riata que tiene seis. Umbra, umbra, umbra. Vino Ramón. Dejo cinco. Tendrá por ahí. A ver, tengan siete. Siete aquí dejo varias. No mames. Siete dejo varias. Siete dejo varias. ¿Cómo lo verga? Una del ocho. Estoy llevando, estoy llevando. Una del ocho. A ver. Una del ocho. Aquí dejo una. Aquí dejo dos. Como la del chavo. No mames. Tendrá por tres, del ocho. Del nueve. Aquí dejo una. No, pero piedra de forja normal. Pero piedra de forja, nombra piedra, güey. No, 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 no. La normal, la normal. Ah, de esa no hay. De esa no hay. Mira, de forja ocho. Gracias, ronda mon. ¿No hay? ¿No hay ronda mon? Se va a desaparecer el NPC, cuidado. Ah, mira. Ahí, no, en todo. Pate, eso es las ocho. Medieron las ocho, pero yo necesito las siete. Ey, ey, ven, ven, ven acá. Te las camiones, te las camiones, te las camiones. A ver, ven. Se desapareció el NPC, güey. Y ya acabó su aparición grande en el NPC. Ay, me mamé. Espérame. Ahí están todos. Suelta a las 8, güey. Espérame, pa. Ya me las gusté. No, 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 espérate, espérate, espérate. 8. Simón. Me queda una, güey. Mi pedo. ¿Cuál otra, güey? Espérate. La feria del NPC, güey. Con balares para entrar del 6, güey. Aquí venden. Me dicen, mamera, culero. Ah, entonces sí tengo las otras, para mí, perro, güey. Ay. ¿De qué ocupar? Yo tengo la de la... Ah, sí. Toma, toma. Toma. Ah, eres una verga. Ahí está, güey. No mames. ¿No ocupas ninguna ya de esas? No, pero deja... Déjame mejor la... Ahí está, güey. La llegué hasta 22, güey. Necesito un hombre de piedra de forja 8. ¿Tienes? Ten, sí, güey, sí, sí. Ah, umbra. Sí. Umbra. Yo tengo el que yo tengo. Acá tengo también, güey. Ahí te hace dos, güey. Hola, güey. Me pedí a una, su puta madre. Es que ahorita agarré unas de esas, por ciento. Vamos a pegar a lo pendejo ya, güey. El gato, güey. Enorme el NPC, enorme. No, no, no. Ahora sí vamos por el puto que estaba... Con el vato este, el de los dedos, el descompuesto. La bestia, la bestia. A ver, ¿cuál? Que yo creo que nos lo va a meter como quiera, pero... A ver, vamos, a ver, vamos aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. No, aquí no se puede. Sí, no, sí, sí, acá abajo no se puede. Pero sí, pero no. No mames, güey, no mames. No mames. A la verga. Nada, eran muy mamados estos vergas, güey. Nada, a ver. Tiene el otro cara de verga con su pinche. No mames, güey. A la verga. A la verga, güey. A ver, 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 a ver. Voy con mi maesita, güey. A verga, a ver, 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 a ver. No mames. No mames. Ahora sí, perro, vente, ¿dónde estás, güey? Te parto tu madre, güey. Todos tienen su arma ya bien mamada, güey. Nada, parece verga entró. Ay, güey. ¡Espérate! Están tirando pederas, este verga. Ay, no mames. ¡Jejejejejejeje! ¡Ah! ¡Qué te sube? ¡Ah, su puto, mames! ¡Ahh, espérate, cuload! ¡Ugh! ¡Agás, ataque! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué puto, güey! ¡Qué puto, güey, por la espalda, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ay, mi niño! ¡Ahhh! ¡Por atrás! ¡Ay! ¡A la verga! ¡Al otro también, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A verá, culo! ¡No se curen, putos! ¡No mames! ¡Se cura! ¡Se cura! ¡Se cura! ¡A la verga, güey! ¡No! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Ya se lo fornicaron! ¡Ay, mi niño! ¡A la verga con el de los ataques! ¡Qué pedo! ¡Véate! ¡No! ¡Son dos contra uno! ¡Hijo de la verga! ¡No mames! ¡Oh! ¡Ahora le pinche guarumbo! ¡Ay! ¡No! ¡No mames! ¿Qué es esta mamada? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Porque saliste y no te... ¡Ah! ¡Perro, güey! ¡Ay! ¡Estoy hablando como gorda! ¡Pérame! ¡Ay! ¡Hijo de la verga! ¡Qué es esta mamada! ¡Qué es esta mamada! ¡A su casa, güey! ¡Ay! ¡Date el puto que sigue! ¡A ver! ¡Al pinche mago! ¡Todos contra el mago! ¡Todos contra el mago! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No vale ver el pinche mago, güey! ¡Ay! ¡No mames! ¡Véate, culero! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Su puta mamá! ¡Me destazaron! ¡Hijo de la verga! ¡Bueno! ¡Orden! 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 ¡Ven en la sala, bebé! ¡Aguá! ¡Hijo de la verga! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Agarren sus rondas, bebé! ¡Vamos a seguirle esta mamada, bebé! ¡Ok! ¡Ya! 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 ¡Pase amor culero! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Andy verga! ¡Dónde, mi niña! ¡Dónde! ¡Ven! 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 ¡No! ¡No! ¡Te estoy diciendo que pase amor, verga! ¡Yo bailo bien, bebé! ¡No! ¡A la verga! ¿Por qué? ¿Ah, sí, putos? ¡Husperto, T-sx! Ponte, verga… ¡A la verga! ¡Lo que baja el hongo que sigue si pega! ¡A la verga! ¡Que te has de perder! ¡NOOO! Tampoco sí… ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ¡K cả matela! ¡H שהdi la, la puDe… ¡Ah! 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 ¡Pinche Dios, te cagaste, güey! ¡Porque el otro... ¡No mames! ¡Dabas un zapo con tu pinche bastón y ya, güey! ¡Uy, jata! ¡Jata que no tengo vida, papi! ¡Ah, el propio! ¡Ah! ¡Ah, ese pinche mago! ¡Hijo de la verga! ¡No! ¡Llegó el otro puto a defenderte, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vate, espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! ¡Mi runa, mi runa! ¡La voy a perder! ¡La voy a perder! ¡La voy a perder! ¡Vántelo, vántelo! ¡Vántelo, vántelo! ¡Ya te dieron, chico! ¡Ya te dieron, chico! ¡Ya te dieron, chico! ¡Ah! ¡David, David! ¡Somos amigos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A más, Rafael, aquí en su culito! ¡Ay, ya ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A un poco, sí! ¡Muy saltado, hijo de él! ¡No te chico! ¡Ja, ja, ja! ¡El profe! ¿A poco, sí? ¡Muy acá, muy macheteado! ¡Mira este! ¡No, espérate, culero! ¡Estoy matando al otro, güey! ¡Ay! 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 ¡El, el, el mimo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos acá! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡A aceptaba el peganito, juero, güey! ¡Ay, que aportó un perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Stop! 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 ¡Maten al mismo! ¡Maten al otro mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se están nomando, güey! ¡Qué pedo de este! ¡Ay! ¡A la verga! ¡Apérate! ¡Ay, verga! Ya me fui a la entrada La verga La verga Ok, ahora no tenemos que ir ¿Cómo se desactiva? El arca solamente Era Ah, no, no tenemos que ir Era con Ansel, ¿no? Acá, creo Creo que sí Pero estoy en combate No, se están en combate estos weyes Pues ya regresense, vergas, a la entrada ¿Cómo, verga, subo? Ah, espérense Tengo que desactivar La regla, wey, espérame ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vente, le acabó la máquina! Me apuntó el bastoncito, leíto Ay, ya no hay, wey Ah, ya se desactivó el El pvpitz El pvpitz, sí Vámonos, gente Vámonos Uy, si era ahí, wey No sé Pero, pues, le perdió para ver En qué zona estamos Curso del río Aincel Primero Ah, la mierda ¿Quieren ir con el boss? ¿Otro? Creo que era aquí Corriente del río Aincel Para el boss ya estábamos ahí A puntito Ah, más abajo En donde estábamos Antes Ah, ya, ya, ya Creo Mi cámara se puede descansar, mi amor Ah, no, no, no Aquí no era No, wey Era aquí Pero a ver si le vas a atinar O Igual y no, profe Queda otra opción Todavía Creo Ah, era un nivel más abajo Esa madre, ¿no? Ah, no, sí, sí, aquí Ah, sí, mama Es el verdadero El del ring El del ring Ah, la verga ¿Dónde está él? ¿Quiere el borrachito? Ah, la verdad ¿Qué pedo con este bueno? ¿Está violando? What the fuck ¿Qué pedo? Ah, me... What? A la verga ¿Qué pasó? ¡A la mierda! A la madre Me llamé también, wey ¿Dónde está el backstab? No, ¿verdad? Que me gritos, culero No Ah, se curó el perrito Se curó la verga Se curó todo Ah, me chingó el otro, wey Ya vi A la merga Abas con Renacuajo Abas con ese estado Si te acumulas ese insta kill, eh, cuidado No, mami Muerto Madre dios, el finche Blade Verga, no dio nada, no ¿No qué? ¿No dio algo ese buen? Ah, creo que no Ah, eso Justo eso Ah, la verga, ya sé a dónde vamos No, mami No, esto va a ser un cagadero Ajá, ¿para qué es Astel? Digno de verse, güey No, solo eso ¿Y qué más hay que descargar, David? ¿Qué? ¿Y simple scope nada más? ¿Solo eso? Ah, solo eso O sea, si no, pues randomizer Pero no nada más simple scope Oh, my God ¿Nos lo mandan por Fist, Tim? Ya lo pedí, ya lo pedí ¿Y el deers? Acá no, güey Ah, acá no Güey, esa espaita ya quedó bien malona, güey Bueno, igual la otra Pero pegamos eso Híjole, Tim Uy, lo chavalón Aquí hay que pasar en putiza Aquí hay de dos O traen caramelos para la putrefacción O corremos en chinga, güey Todos En chinga, en chinga ¿Para dónde, para dónde? Yo nomás tengo un caramelo, güey Si no me equivoco Es a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahí está, ahí está el mapita Ahí al fondo, ahí al fondo Allá enfrente, David ¿Yo lo sigo, profe? A ver, no me acuerdo, pero sé que es allá enfrente Ah, sí, es aquí, ¿no? Hay un jefe ahí a la izquierda Ahí es Ahí a la izquierda hay un jefe Hay un soldado draconiano a la izquierda ¿Cómo se llaman esos caramelos? ¿Qué dicen? Bueno, vámonos Caramelo de meo, la verga Aquí pueden descansar si quieren tantito Sí, güey Ah, no le voy a haber picado esto ¡No mames! ¡Qué verga, mi! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! Let's go, en entrenamiento Bien, alcajo Corran, 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 corran Yo tomo nada, ya tengo Ay, qué pendejo Ok, tienes que correr al siguiente monumento, güey Sí Si se infectan, pues nomás cúrense, güey Un poquito Yo ya estoy infectado, güey Porque están en pelotas, güey ¿Qué pedo? Más rápido Pues es que para más rápido Porque si me hace que se mueve ya cura No, verga, yo ya estoy muertísimo, güey Cúrate, güey Allá adelante está la... Esa para salir, güey No, yo ya no llego, güey Cúrate, Nato No, güey, si llegas No, si es que no, no, no No, pero este verga no tiene curas, güey Ajá, no traigo los cositos, güey Póntelas en la hoguera, Jata, que póntelas en la hoguera, güey Sí, sí, me voy a poner puras de corazón Ándale Ya me vengo a un poquito Hola, verga Ay, me quedan tres Llegaré, llegaré Vale, verga, aquí llego Hasta acá no hay nada O sea, mamón Y la gracia está acá enfrente, güey Bajándolas El puente este, creo Si no, su mal Ah, miren, esos güeyes Ahí te dan un drop de bolas, güey Para que se quiten esa madre ¿Dónde? En el NPC que está ahí tirado Aquí, donde estoy yo Donde estoy yo parado Oh, ya casi llego a la esta Voy a realizar, voy a realizar Voy a realizar Igual ya casi llego Ah, pido, pendejo Agárralo Ok, ya Oh, Dios Güey Te juro que crees que me había muerto Ya Ya aquí está la gracia Sí, sí, sí Ya aquí está menos Con ese saltito, güey Ok, ya está la gracia Ese jefe Sí, es el que te sangra un chingo, ¿no? De hecho Creo que si nos tiramos acá también No, Hagen Pero Un jefe mamalón, ¿eh? O sea Lo mejor es que todos sean del mismo nivel Para que puedan pelear Porque tienes un enemigo que es nivel No sé, 20 y tú 50 Y te topas con trombos de tu nivel El otro güey va a valer pito Y es el doble El boss escala por los players No importa Sí Es por los players Entonces todos tienen que hacer el mismo daño El pez es la vida de los bosses Entonces si traes un güero, güero, güero Pues ya valiste, verga ¿Quién se cayó? Aquí No, no, ¿por qué es? ¿Tirándote? A la marga, ¿por dónde? Ah, ok Aquí este Abajo hay un chingo de aguamalas Entonces cuidado Me caí, pero no me caí ¿A poco sí mi héroe? A la especia, güey ¿Qué cazón? ¿Qué cazón? ¿Qué cazón? No, tío, no se preocupen ¿Qué cazón? ¿Qué cazón? Ahí se la reinicie Qué vergüiza La acaban de meter al David, güey ¿Y por dónde barlaron? ¿Por dónde barlaron? Es que son tres, güey No cuatro O sea, bajas ¿Y a la derecha o a la izquierda? A la derecha ¿Ah, lo vas a ver? Oh my god Son muy mamosos, güey No, o sea, pero ¿Dónde murieron, güey? Ay, p*** Mátalos, ya llegaste, mátalos Ahí están abajo Más hay que véndese pa' abajo Pa' abajo, hijos de la b*** Aquí, ¿qué c***? Dale, ataque aquí, verga Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, güey Es tuyo, papi No, 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 no vayan a dormir, güey No mames, se me venden uno muy rápido, ¿no? Sí Eh, güero, ¿cómo? Aguas Buena Muerto, muerto, muerto Acá atrás hay un espíritu putrido, eh De atrás, güey No, está muy mamado O sea, no le son nada Está muy mamado Entonces aquí es todo derecho Por el altar ese, por donde van La verga A ver, vengan para atacar a todos saliendo a tiempo Cúrense, cúrense, cúrense A la verga, me mató este p*** Pendejo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por los dos en frente ¿A dónde va, perrito? Su puta madre Hijo de la verga Esta con Valaria es nueve, eh La que estaba aquí Eh, es buena Oh, y aquí es Ok Es para los ataúdos que están ahí Pero todavía no se vayan a prensa Creo que acá hay un ítem Ya voy, team, ya voy, team ¿Para acá? Ah, ya fue Ya está limpia la zona, eh De enemigos Este pinche cobre es lo más sospechoso que he visto Ah, está ahí con el escorpión Creo que con Astell hay una gracia, güey Entonces podemos irnos, sin pedos No, vamos, sí, porque necesito cambiar mis Mi, mi mana Ahora sí es para los ataúdes, team Aquí a la derecha Por los ataúdes y si se viene bossfights Mamalona No, no me digas esto Pero este es jefe de historia Venga, sí De Rani Ay, ojetes Sí, por eso es jefe de la campaña, ¿no? ¿Secundaria? No, no, no Lo es de secundaria Ah, es secundaria Ah, yo pensé que era de Ajá Pues sí, a ver No, es que la campaña principal está muy, muy X Realmente siempre llegas con Rani Porque como vas a explorar todo el mapa Y la historia de Rani se convierte como que en principal Es el soporte Ok Ah, ok O sea, con esto ya terminamos la parte de Rani Ah, no sé si ya la terminamos No me acuerdo Pero después te tienes que ir Bueno, la Rani es como que de la historia secundaria más largas Que complementan la principal Y después te tienes que ir con otra hermana, ¿no? Que es este Malenia es hermana o es hija o es sobrina o O es la otra hermana, ¿no? Creo que sería hermanastra Tienen diferente jefe Malenia es la hija, ¿verdad? Sí, no, es que es un puto pedo, güey La historia principal de este juego A ver, espérense, ¿no hay una gracia aquí? Mmm, no Güey, espero que se haya una, güey Si no va a valer viajar, güey Sale esta de De efigie, güey No, manes, no hay, güey No hay, güey Pues si no, ahorita descansamos en el efigie, güey ¿Cómo descansamos en el efigie? No, no, no La agarra O sea, ahorita que nos maten a todas Ah, no, es que lo digo yo porque yo no tengo mana ahorita, güey No, y yo traigo el debuff Ahí se te vi pelear con esta No, my God A la verga ¿Por qué a mi hija de tu puta madre? Porque me iba a pegar a mí y me atravesé hasta aquí Aúch ¿Qué pasó, mi Astel? ¿Cómo estás? Saquen la lágrima, saquen todo Ah, más que eso explota Cuando veas gigantitas moradas Recuérdense que explota Ay, adiós team Hombre, agarró los zapatos Me comió Mi pinche mimi ¿Está comiendo mundo o qué? Póngelo bonito Ah, ya vali, verga Adiós team Yo sigo, yo sigo Un placer No veo nada, cabrón Su puta madre Está muy cabrón O sea, lo que me acuerdo es que Rani Y... La abuela La que te encuentras en la primera fogata Son la misma O sea, son hermanas Pero realmente la misma persona Tampoco A ver, son tres grupos de hermanastros y hermanos Rani, Rani, Raycar Valen y Miquela Y por último Morgoth, Mok y Godwin Algunos de ellos son hijos de Mariquetro Son hijos de Radagón Estos últimos son pareja Oh Exacto Y el... Y el... El DLC es en base a Miquela, ¿no? La hermana de Malenia Ajá Se supone que La que te da el caballo Se supone que O sea, las tres dicen que sí son hermanas Pero con este DLC Como sale otro pelirrojo Se supone que ese va a ser el tercer hermano Ya, de Malenia Malenia, Miquela y el... ¿Cómo se llama este verga? El Mesmer se llama También empieza con M Es un nombre Mesmer ¿Y tiene el caballo rojo? En eso ando, verga Tiene el caballo rojo Entonces dicen que él es el hijo De verdad de Radagón Miquel es hombre Pero no es... ¿Cómo sabes que es hombre? Si es un puto capullo Que te lo encuentras aquí Así guardado Creo que sí Dicen que es hombre Alca Pero sí Se cayó una maldición Donde por siempre es niño Ah, la delga Ok Bueno Lo siento, tío, amigo Pues si se la fumaron De estos culeros ¡Almíralo! Adiós Ok Verga Se quitan putas Este güey Este era uno Cerco rónico, ¿no? Digo yo Sí 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 Y quitarnos el de buff Yo voy a aparecer En la gracia Ustedes aparejan en el finge, ¿no? Sí Y fije Ahorita voy Ahorita voy en putizo Cuidado, hasta que ahí matan, ¿eh? Que necesitamos... Sí, sí, voy a bajar A que sigue glitter Correndo, vuelvo Flying, bro Tengo nueve Me voy a poner Una para reivindicar Ok Son arquítulos Con la linchamanque Con la linchamanque Voy a ocupar madres Para desangrarlo Y el pinche Charquito Ok A ver Qué grasas tengo Este güey es magia, ¿no? Sí, este güey es magia Tengo Véngase ahora sí Hija de tu puta madre O hijo O hije Lo que sea Güey, ¿dónde? No mames No mames No, chaval, ¿era por allá? Dije que ahí mataban Güey, ¿qué? Sí, güey, estaba ya atravesando ¿Qué pedo? ¿Y este güey quién es, güey? Ven un cabrón corriendo No, 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 hay otro Hay otro, hay otro No, hay otro Hay otro Con un espadón Es el dios, güey? Es el dios Ah, es el dios Ah, es el dios Ahí te llegué Llegué muy a huevo, güey Ay, gracias Sí, te amo, güey Ah, pues sí Con que uno de los dos llegará Ajá Pero volviste a descansar ¿No agarraron la... La gracia de ahí arriba o qué? Sí, güey Por eso, pero es que apareces hasta arriba Cuando estás bajando Pues están las cucarachas Pero deben aplicar la de aparecer en la... Espige de marica Pero es que yo... No, no, pero es que yo fui Porque no traía los de mano Los besitos de mano Todos me puse de vida Se los tenía que cambiar Ah, ok Y yo tenía que quitarme el de bufo Pero ya llegamos, bonita Todas las bonitas unidas Ay, sí, qué bonito Qué bonos cuernos me cargo No, sí, los güeyes que lograron hilar la historia de esta madre Y que explican Verga Te dan de ver aventado Un pinche gales Son cabrón Un hombre Es la chaqueta mental más grande del mundo Es que es un árbol genealógico muy cabrón Si hay algo donde venga toda esa explicación Y todo se resume Es que todo se resume En que tú tienes que ser el nuevo Elden Ring Y como Tienes que matar a todo ese pinche árbol familiar Valió, verga No se apareció No, está O sea, aparte de Que tenían el poder del Elden Ring Los vatos cogieron de a madre Entonces Tienes que matar a medio mapa No, madre Es el resumen de la historia Para un narquito armonico Como si te enfrentaras a Tavo Monterrey Primos contra primos Hermanos contra hermanas Creo que se me enfrentó el juego O sea, se huyó No No, no digas eso Hermosa, bonita, preciosa Por eso decía el Maynés Que en la ley iba a legalizar Que se casaran hermanos en el norte Voy a Déjenme Déjenme lo regreso Espera, ya puedo salir con nosotros Tengo Vamos a marcar el dragón ¿Qué más me puedo poner? Voy a poner esta madre Esto por Ultra Mega Mimic